Muchas gracias en nombre de mi familia por esa importancia tan grande que le han dado a mi esposo. Aunque él no lo está viendo físicamente, espiritualmente lo está sintiendo, porque él amaba su cultura, para él era su vida, y aquí le dieron la oportunidad de vivirla. La Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Humanidades, conmemoró la vida y obra de Antonio García Castrillo Melocha, quien en vida fue estudiante del Programa de Historia y Patrimonio en la modalidad de validación de competencias y saberes. No me esperaba tanto reconocimiento a mi padre, a esa labor que la hizo sin mezquindad, agradecido y orgulloso de ser hijo de ese gran hombre. Era nuestro estudiante más longevo, el primero admirable, en hacer el ejercicio de pensar que podía volver a estudiar, de lograrlo, de toda esa iniciativa, pero también de la entrega. Durante la ceremonia de graduación póstuma, se realizó la proyección de un documental y un conversatorio donde se evocaron los recuerdos y remembranza de todo el aporte cultural que este gran poeta, historiador y compositor folclórico realizó al territorio colombiano. Mi papá hoy cumple uno de sus sueños. Quería plasmar todo ese mundo de conocimiento, y lo vimos plasmado, en verdad, gracias a la universidad, en este documental. Este homenaje para mí es una sorpresa muy grande, es algo maravilloso. Me ha movido mucho porque, de verdad, que él aprendió a querer esta universidad. Entonces yo, de verdad, les agradezco a todos ustedes en nombre de mi familia. Nunca hoy quise salir del banco porque él decía que irse del banco era llevarse, alejarse de su tradición, de su vida, de su familia. Los más grandes agradecimientos al doctor Pablo Vera Salazar, a todo el equipo de esta gran alma mater. Hoy están dando muestras de lo que son una universidad que se toma la tarea de decir que nuestros gestores y creadores culturales no habían podido tener un título ni haber podido tener la oportunidad de pisar un alma mater en una universidad, hoy lo hicieron. El recuerdo de Antonio García Castrillo permanecerá por siempre en la memoria de la comunidad universitaria, y en general de quienes lo conocieron y saben que Melocha era una gran persona que aportó a la sociedad en el ámbito cultural. Aún más incluyente e innovadora.